Estos dos delincuentes ingresaron con total tranquilidad a esta farmacia de la avenida central en el distrito de Los Olivos la tarde del último sábado. Uno de ellos se dedicó a rebuscar entre las pertenencias de una clienta, mientras que el otro con total destreza trepó el vidrio y amenazó a la trabajadora, quien estaba con su menor hijo. El dueño de la farmacia y agente bancario estimó que los ladrones se llevaron al menos 12 mil soles. Denunció además que los policías no recibieron su denuncia de manera oportuna. Simplemente vinieron y en su celular anotaron diversas cosas, pero de ahí se retiraron. No es la manera formal. Ya anteriormente nos habían robado a nosotros, el año pasado, de la misma manera, pero esa vez sí vinieron rápidamente, pero en esta ocasión se demoraron más o menos cuatro horas para poder atendernos. En este negocio se suspenderá la prestación del servicio de agente bancario para evitar otro robo. De igual manera, la farmacia no atenderá por las tardes hasta que el personal se recupere emocionalmente por lo sucedido. En este lado hay bastante delincuencia, no solamente a mí, sino también a los vecinos que tienen sus negocios. No todos los días, pero surgen robos, en motos. No sabría decirles si son venezolanos o peruanos. Comerciantes de negocios aledaños no quisieron declarar ante cámaras por miedo a represalias, pero indicaron que también han sido blanco de la delincuencia. Y serenos de Pueblo Libre.